Ya, me has cogido, a punto de salir a escena, está el teatro así, el lunes te espero en el teatro Alcázar Cofidis de Madrid, todos los lunes te enterarás de qué es lo que pasó con Conchito Montes, ¿quién era Conchito Montes? Nadie, no existe, es como dulcinear el toboso para el Quijote, no existe pero existe, Conchito Montes, en fin, no te lo puedo decir, el lunes en el teatro Alcázar Cofidis, Conchito Montes, hasta ahora.